¡Vamos a bailar perros y señores esta noche en toda la banda! ¡Vamos a bailar todo el Luis Balas! ¡Vamos a bailar esta noche! ¡Vamos a bailar toda la banda sabrosa! ¡Aquí comienza Lomas Perrón! ¡Aquí comienza Lomas Perrón! ¡Vamos a bailar perros y señores! ¡Esta noche que baile toda la banda! ¡Esta noche venimos a bailar! ¡Esta noche venimos a gozar, sí señor! ¡Y aquí comienza Lomas Perrón! ¡Suena, pero bien! ¡Suena, pero bien! ¡Suena, pero bien! ¡Esta noche me caen en la bomba! Que aprecien con nosotros Venga toda la banda sabrosa Esta noche en el Quiz Palace Échale mi marco ese mismo Que baile, que goce, que baile Toda la banda sabrosa Esta noche presente con nosotros, ¿cómo dices? Suena bien, perro Recordando el amor que un día Yo no puedo mirar Échale esa monocita, Ricky Recordando el amor que un día Yo no puedo mirar Esa noche como suena Tiene el recuerdo hoy Y en mi pecho no es suerte Me recuerdo hoy Y en mi pecho no es suerte Yo no estar recorregando el amor Que un día nos pudo mirar Esa noche como suena Y ahora no estar recorregando el amor Que un día nos pudo mirar Ay, 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 ay Marcos, en vivo Marcos, en vivo Como dije Que baile toda la banda Rico Esa noche como suena Esa noche bailamos con sabor Que un día nos pudo mirar Baila 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 bien, perro Esa noche toda la banda presente con nosotros hoy Que baile Baila bien, perro Venga 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 Las trompetas De esas rosas Baila 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 Esa noche para mi esposa Lulú Allá Suena Suena Ella es Hablando intensivo Venga Lo más perro Venga Lo más perro Venga 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 Sabroso Marcos, en vivo Suena Todos los hermanos Saca Y Y Y Y Y Y Y